Tenemos nosotros 700 personas que estábamos conteniendo, es la planta de la municipalidad, nos robaron el CPU de liquidación. Estábamos liquidando el sueldo para el aguinaldo y ahora no sabemos qué vamos a hacer. En contaduría nosotros teníamos que hacer una presentación al tribunal de cuenta y se robaron todos los archivos, se robaron inclusive también las computadoras de CPU de liquidación y de contaduría. La verdad te digo que yo creo que lo que pasó esta mañana fue algo insolito, nunca lo he movido. Yo he tenido que salir como ladrón, como ladrón, escapándome en moto porque me andaban siguiendo. Cuando los ladrones estaban hace 20 años y son los que dejaron en quiebra este ingenio de la esperanza y hoy quieren hacer responsable a este gobierno. La verdad te digo, yo creo que lo que pasó esta mañana tiene nombre y apellido, nombre y apellido. ¿Quién sería? Y sería el señor secretario general responsable a él y él va a tener que pagar los daños que se hizo en nuestro municipio. Nosotros con tanto sacrificio venimos trabajando y me rompieron computadora, impresora, fotocopiadora, televisores, todos esos vídeos de distintas oficinas. También hago responsable al concejal Bautista porque él era uno de los intigadores y que le decían a los trabajadores o los que andaban encapuchados, ahí están los otros concejales. Así fue, el concejal, el presidente del consejo, Fernando Cárdenas, fue agredido y el señor, el señor concejal Néstor Rojo fue hospitalizado, hospitalizado. La verdad te digo que no, 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 no. ¿Usted fue agredido físicamente? No, también fue agredido. Unas mujeres me apedrearon en las rodillas, me rompieron el vidrio del auto. La verdad te digo cosas que no lo viví nunca, no lo viví nunca.